El novel peruano de literatura Mario Vargas Llosa está en el ojo del huracán por unas fotografías publicadas en España en las que aparece con Isabel Preissler, la ex esposa de Julio Iglesias, en un encuentro que la revista denomina Almuerzo para Dos. La revista española Hola reveló las imágenes asegurando que el escritor estaba separado y sugiriendo un romance con Preissler, quien enviudó el año pasado. Patricia Llosa de Vargas, la esposa del novel, emitió un comunicado en el que asegura que sus hijos y ella están sorprendidos y apenados por esas fotos, pues hace apenas una semana celebraron con la familia en Nueva York sus 50 años de casados. Tras el escándalo, Vargas Llosa confirmó y a los periodistas su separación.